¿Cómo obtener resultados en la vida? A través de cambiar nuestra forma de pensar, obtenemos resultados a través de cambiar nuestra forma de sentir y obtenemos resultados a través de cambiar la óptica en cómo vemos todas las cosas. Si nosotros juntamos todos estos elementos, vamos a tener más, mejores resultados y resultados a gran escala.